El de Peret es un animal que cuando va caminando bonito se bambolea parece que va bailando El ritmo del Teteret es un ritmo sensacional en el que mueves tu cuerpo de una manera sensual si quieres estar en onda si te quieres divertir bailemos todos el ritmo el ritmo que dice así Muévete, 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 Teteret 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 Es un animal que cuando va caminando bonito se bambolea parece que va bailando El ritmo del Teteret es un ritmo sensacional en el que mueves tu cuerpo de una manera sensual si quieres estar en onda si te quieres divertir bailemos todos el ritmo el ritmo que dice así Muévete, 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 Teteret Muévete, 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 Teteret Muévete, 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 Teteret Muévete, 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 Teteret Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete ¡Gracias!